¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al Territorio Ileano. Hoy vamos a continuar con la guía de Sekiro. Os dije en el vídeo anterior que nos íbamos a sumergir en las profundidades, pero antes quiero hacer una cosa, ¿vale? Y es que quiero ir al templo desolado para ofrecerle el saque que conseguimos a Emma. No sé si estará ahí o estará en el castillo Asina, pero quiero intentar dárselo a ver qué me cuenta, ¿vale? O al escultor en dicho caso. No sé si está el escultor o ya no está o... no tengo ni idea. Ay, perdonadme que estaba bebiendo un poquito de agua. Vamos a ver. Vale, están los dos, así que... Vamos a hablar con el escultor. Parece que tus antiguos recuerdos se han despertado. Sí, fui al descendiente celestial. Lo veo. No diré más. Y tú tampoco deberías. Lo que has visto es solo tuyo. Vamos a preguntar qué le enseñó el Buda. Vamos a preguntárselo. Vamos a preguntar qué le enseñó este tema. Estabas escuchando. Decídmelo. Llamas. Llamas. Eso es todo lo que veo. No importan las ofrendas que haga. Llamas. Que se extienden por todas partes y consumen Asina. Eso es. Hemos terminado. Vale. Eh... Vamos a ver si podemos equiparnos. Como veis me faltan... Estas dos prótesis. Vale. Mejorarlas. Eh... 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 Me faltaría dinero nada más. Y un lápiz lazuli. Como podéis ver. Vale. Entonces simplemente es vender los monederos. Y con un lápiz lazuli podríamos conseguir las dos prótesis al máximo. ¿Vale? El hacha de la azulita. Y la llama sagrada de la azulita. Nada más. Necesitamos seis mil de oro. O seis mil monedas. Lo que sea. Y un lápiz lazuli. Ah, sí. ¿Ves ese Buda de cara amable? No le hagas nada raro. Sí, sí. 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 La tengo. Una flor de siempre, ¿no? Sí. Es inconfundible. Por favor. Mostradme vuestro rostro. Veo que ha sucedido algo. Con esto, mi señor, podrá llevar a cabo la purificación. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Entiendo. Os deseo buena suerte para las batallas venideras. Vale, entrega. Si me hay calabaza no podemos. Sin embargo, aquí había un vendedor. Si no, me falla la memoria. No sé qué. Ya ha muerto. No puedo respirar. Maldición. Bueno, al menos podemos vender objetos. Fíjate tú. Podemos tomar la muestra de sangre. Primero vamos a... A vender. No, tenemos 900, con lo cual vamos a vender esto. Porque como no tenemos la otra lápiz lápiz, no podemos perder el dinero. Así que es una tontería. Vale. Y ahora vamos a tomar muestra. Vale. Vale, perfecto. Vamos a hablar con Lady Emma. La próxima vez que hablemos, habré hecho un poco de sangre. Vale. Es que es importante porque ella nos va a ofrecer la cura de la dracogripe. Vale, vamos a dar prótesis para mejorar. No sé yo cuál va a ser mejor, pero vamos a mejorar el hacha. Vale. Y nos faltaría un lápiz lápiz lázuli. Y el dinero lo tenemos de sobra. Con lo cual simplemente nos falta conseguir lápiz lázuli. Nada más. Vamos a intentar irnos a otro sitio y volver a ver si Emma nos da la cura de la dracogripe. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, al Santa Sactorum y volvemos. Y luego ya seguiremos en el palacio del manantial. ¿Vale, chicos? Es que es importante tener la cura de la dracogripe. Vale. Ya que estamos aquí, vamos a pedirle a Rosa, la niña celestial. El descendiente celestial, sois bienvenido aquí. Dar capítulo sagrado apestado. Esto es para el final, retorno, creo, si no me equivoco. Esto es para vos. ¿Qué es? Encontré una nota que decía que os diera esto. Gracias, lo acepto. ¿Qué sucede? Su dueño, no soy capaz de perdonarlo. Si no vive el descendiente celestial, el arroz ha crecido bien. Extended la mano. Por favor. Bendecidnos con una generosa cosecha. Vale. Tenemos arroz caído de las manos de la niña celestial. Recupera vitalidad de forma gradual. Gracias. El arroz es muy valioso. Volved cuando vencidéis más. Hermano. Vale. Ahora no sé si... Hay que intentar espiar a la niña. Si queréis sacar el final, retorno. Pero no sé cómo se la espía. No sé si podemos ir por atrás y... ¿Sabes? En plan, pues por aquí y espiarla. ¿Veis? 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 Es más complicado. Es el final verdadero. Yo intento sacar el final bueno, pero este es el final verdadero. ¿Por qué habéis vuelto? Jótero y yo queremos quedarnos aquí libres de distracciones. Os ruego y os vayáis en silencio. Vale. La niña debería aparecer aquí en un cierto momento, ¿vale? Aquí sentadita. ¿Vale? Y me diréis que ¿por qué lo sé? Pues bueno, pues porque... Quiero sacar todos los finales y... El final purificación sí que sabía cómo se hacía, pero el final retorno no teniendo ni puta idea. Entonces he estado mirando más o menos qué es lo que hay que hacer. Y entre esto hay que comer arroz, hay que volver a pedirle arroz, hay que comer arroz hasta que nos dé una bola de arroz dulce. Hablar con ella y luego aparecerá ella ahí en el... Vamos a comernos el arroz. Ah, esto hace que gradualmente nos suba la vida, ¿vale? Aunque nos quiten vida, durante un tiempo nos va a subir la vida. Hay que estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que tenga arroz. Es un poco más coñazo este final, ¿vale? Vamos a ir con Emma. A ver si ya ha encontrado la cura de la dracogripe. Vale. Bien. Os estaba esperando. Bien. Sí. Tengo algunas respuestas. La dracogripe. Procede del estancamiento de vuestra sangre. ¿Qué causa el estancamiento? La sangre solo tiene una cantidad de poder disponible. Vos lo habéis usado todo y luego habéis vuelto a intentar resucitar. La resurrección se produce, pero... Necesita absorber poder de otro lugar. ¿De quienes sufren la dracogripe? Eso creo. Quienes sufren la dracogripe han perdido la fuerza vital que mora en el interior de todos nosotros, la que permite que vivamos nuestras vidas y funcionemos como seres humanos. Su sangre se ha estancado. ¿Puede curarse? Sí, devolviéndoles lo que han reclido. Muy bien. Vale. Gotas de sangre del dragón. Objeto que deja caer un descendiente celestial del acervo del dragón, en raras ocasiones. Al usarlo, aumenta un poco el poder de resurrección. Bueno, ya sabemos lo que es una gota de sangre del dragón. Esto hará que los afectados por la dracogripe sanen. Hay que tener la tos incesante. Amuleto de recuperación. Ojo, un amuleto de recuperación para la dracogripe creado por Emma. Con él se puede ofrecer una gota de sangre del dragón a un ídolo del escultor para devolver la salud a los afectados por la dracogripe. El amuleto contiene la sangre de una víctima, de dracogripe. Purificada y solidificada en una piedra de sangre por Emma. Vale. Ahora ya podemos curar la dracogripe. Es tan fácil como venir aquí a un ídolo y, como veis, curación de la dracogripe. Nos cuesta una lágrima del dragón. Pero curamos a todo el mundo. ¿Vale? Esto no se puede hacer a la ligera. Y ahora sí que ya vamos a viajar al palacio del manantial y vamos a viajar al gran cerezo. Ya os voy a decir el porqué, ¿vale? Me voy a sumergir en las aguas del manantial. Pero en el gran cerezo tenemos una guerrera o cami que nos va a lanzar pelotas con electricidad. electricidad de mientras estamos en el agua. Vale, eso es peligroso. Con lo cual, hay que librarse de ella. Bien. Pues de hecho ni siquiera está. Bien, pues no está. Pues de puta madre. Perfecto. Vale. Pues nada. Vamos a... A tirarnos al agua. Así, como veis. Nos hemos quitado un poco de vida. Vale, vamos a empezar... En orden, ¿vale? Vamos a ir desde allá para acá para que no nos liemos. Y ojo con las carpas, ¿vale? Ojito. Que son bastante peligrosas. Vale. Vamos a pillar objetos. Monedero ligero y magnetita. Bien. Ahí tenemos otro objeto. Primero eliminad a las carpas de mierda. Para que no nos dificulten la búsqueda de objetos y demás. Un bulto rojo. Vale, antes de ir a las profundidades, que es donde está el decapitado, que ya os dije en el vídeo anterior. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí arriba, ¿vale? También hay carpas a las que tenemos que matar para poder conseguir escamas de la carpa del tesoro, ¿vale? Esas sí que son importantes. Vale, veis. Estamos yendo por el borde. Ahí tenemos una de las carpas del tesoro. Ah, se nos fue. No pasa nada. Va a volver a aparecer otra vez. Cebo valioso. Vale, nos quedamos aquí hasta que aparezca otra vez la carpa. Vale. Y esta nos va a dar una escama de la carpa del tesoro. Perfecto. No tenemos nada por aquí. Nada por aquí tampoco. Vale. Vamos a ver. Nada por aquí. Vamos a ver. Vale. Bulto de cera cadavérica. Aquí no sé si hay algo. Parece ser que no hay nada. Vale. Ojito por esta zona, ¿vale? Ojito. O sea, no se os ocurra meteros ahí de momento. No se os ocurra meteros ahí. Por ahí es por donde tenemos que seguir la aventura. Pero no se os ocurra meteros todavía, ¿vale? Primero ir recogiendo todo lo que haya por aquí. Si es que os hace falta coger objetos. Vale. Si lo tenéis todo, pues entonces adelante. Aquí debe haber una señora, si no me equivoco. En una casa. Sí. Hay una señora. ¿O debería? Estoy intentando subir, señora. Un momentico, que voy por el otro lado. Joven, por casualidad, no iréis al palacio. Entonces, deberíais tomar el camino trasero. Hoy en día está inundado. Pero hay una gran cueva que conduce hasta allí. Aunque al parecer es donde duerme la gran carpa. Sí, es donde duerme la gran carpa. Que es por donde tenemos que pasar. Que os he dicho que no os metieseis todavía. Vale. Vamos a ver. Por aquí no hay más objetos. Esa es otra carpa del tesoro, ¿vale? Y esa de ahí también. Qué cabrona, ¿eh? Mira cómo corrió. Bueno, tenemos una. Vamos a ocultarnos aquí. A ver dónde sale. Vale. Ahí la tenemos. Ya hemos cogido tres, ¿vale? En este lado dos. Y ahí al fondo otra. Aquí hay unas cuantas. Al ser una zona tan grande. Vale. Otra escama. Otra escama. Y otra escama. Bien. Ya habéis visto que hemos cogido seis escamas de la carpa del tesoro. Solo aquí, en este trozo del lago, ¿vale? Vale. Ya no sé si hay más carpas del tesoro. O si solo había tres. Ya no me acuerdo. Pero ahora vamos a mirar, ¿vale? Creo que hay otra más aquí. Bien. Una cuarta tenemos aquí. Perfecto. Vamos a jugar con el puente. Ya sabéis que hay una guerrera al kami. Vale. Ahí tenemos otra carpa del tesoro, ¿eh? Aparecerá por aquí. Ah, qué putada. Vale, déjala, déjala, que se vaya. Vale, pues ya hemos matado. Uno, dos, tres, cuatro. Con esta, cinco. Y las otras tres que hemos conseguido ahí de gratis, ocho. No está nada mal, ¿eh? Vale. Perfecto. Ahí tenemos carpas asesinas. Vale. Vale, las matamos a todas, que nos van a dar por culo. Aquí, ojo, con este tío. Vale. Ahora vamos a ir por fuera. Porque aquí en este tejado hay otro objeto. Si no, nos bugueamos, claro. Aquí hay otro objeto. Una adamantita. Y en este de aquí no tengo ni idea si había algo o no hay algo. No tengo ni idea. Que no sé por qué no puedo subir hasta arriba. Pero si no puedo subir es que no hay nada. Vale. Pues no hay nada. Vale. Vamos a quitarnos el arroz. Y ahora nos quedaría el sumergido, ¿vale? Ojo, el sumergido. Perdonad, que estoy jugando a The Witcher. El sumergido. El decapitado. El sumergido, digo yo. Como está debajo del agua, pues tiene que ser un sumergido por cojones, ¿no? Vale. El sumergido está donde es el pedazo de pez en descomposición, ¿vale? Está por ahí abajo. No sé si será esa cosa que brilla. No me acuerdo. Pero por ahí está, ¿vale? Vamos a intentar cogerlo de aquí arriba. Que queda algún objeto todavía. Un cebo valioso. Aquí abajo no sé si quedará alguna carpa del tesoro. No tengo ni idea. Pero para matar al decapitado tenéis que subir arriba y, ya sabéis, poneros el confeti divino y demás, ¿vale? No podéis bajar aquí y empezar a pegar hostias porque no vais a hacer una mierda. Yo creo que el decapitado es esa cosa azul. Así que vamos a intentar coger objetos por aquí. Y luego ya subimos y bajamos a pegarle de hostias. ¿Qué os parece? Vale. Monedero ligero. Tiene nada más. Un cebo valioso. Perfecto. Vale. Y los objetos que quedan, que están cerca del decapitado, pues igual no les cojo ahora. Fíjate, ya me aparece. No, pues el decapitado no es eso, mira. El decapitado es esa cosa que está ahí. Que, por cierto, solo tiene una barra de vida. No me acordaba que tenía solo una. Vale. Pues nada, vamos para arriba. Un momento. Ahí tenemos otra carpa. ¿Qué hijaputa? ¿Dónde está la? Vale. No, no. Hay que matarla. Hay que matarla, pues para que tengáis ese... ¿Dónde están todas las carpas del tesoro, tío? Ven aquí, tío. Que no puedo utilizar shurikens debajo del agua. Puta madre. Vale, hay una carpa ahí, mirad. Hay una carpa en este lado. Vale. ¡Hija puta! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos aquí a matar a todo dios. Vale, nos aparece ahí la carpa. Vamos a ver si podemos pillarla por aquí abajo. No sé. Parece muy... Y hay otra más ahí. What the fuck? ¿Pero cuántas hay? Hay otras dos más, eh. ¡Ojo! Ojo, ojo. ¿Qué hay otras dos? Esto está plagado de carpas del tesoro. Ojo. Ojo. Vamos a ver si podemos pillarlas. ¡Uh! Y además las dos juntas, eh. ¿Y desde dónde la pillamos? ¿Desde dónde pillamos esa carpa? ¿Desde aquí? No lo veo, eh. ¿Están demasiado arriba? ¿Están demasiado arriba? ¿Están como para...? Como para que no me vea, vamos. Ni siquiera puedo fijarla al blanco. Bueno, nos cuidamos de una. ¿Vale? Vale, vamos a ver si aparece por aquí Y la fulminamos Ah, toma por culo Ya no sé si hay más Ya no sé cuántas No sé cuántas he matado ya Tengo ni puta idea Vale, a ver Vamos a por el decapitado Vamos para allá No sé cuántas he matado ya Hijo puta, eh No pasa nada Venga, venga, venga Ahí está A tomar por culo decapitado Perfecto Ya no se nos había acabado el efecto del confeti divino Ojo Que lo podéis matar sin el efecto del confeti divino Pero vais a tardar Diez siglos ¿Vale? Bien Vamos a pillar aquí los objetos que había aquí abajo Una escama de la capa del tesoro Otra escama O sea, pila de escamas que hay aquí Y no me sorprendería que hubiera otra Una figurita jiso envuelta Muy bien Vale Vale, ahora ya no sé si me queda alguna capa del tesoro Porque como había ciento y su madre Pero yo creo que están todas Y objetos también Yo creo que están todos los objetos Pillaos Vamos a ver si vemos alguna carta Vale, yo creo que están todas Bien Ahora lo que vamos a hacer Es la parte chunga ¿Vale? Que es meternos Por esta Cueva Vale En la cual se encuentra La gran carpa Como podéis ver ahí Ahí está la gran carpa Vale Y nos acaba de ver Así que de putísima madre Hay que llegar hasta La puta casa esta de aquí Pero por la parte de arriba, hijo Por la parte de arriba Uf, 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 uf Bueno, todo esto es en modo sigiloso, ¿vale? Pero yo me he pasado el modo sigiloso Por el ferro de los cojones Vale, todo eso Hay objetos y eso Pero, bueno Ya les cogeremos más adelante Tranquilos Tranquilos Vale, pues ya está Habéis visto, ¿no? Sigilosamente Madre de Dios Si es que me vio nomás entrar la tía No pensé que me iba a ver tan rápido Vale Pues nada Aquí llegamos a la otra parte Del palacio del manantial Y tenemos otro ídolo del escultor Que es importante activarle Y como vamos a descansar Porque como solo hemos matado A los que estaban debajo del agua No hemos matado a ninguno De los demás Pues da igual Se van a regenerar Pero ya estaban Regenerados Vale, aquí matáis a todos estos Aquí una masalia entera De sabios Vamos Vamos importante de abrir la puerta muy importante es la puerta que estará cerrada por el otro lado como veis es la puerta que nos lleva al lugar donde estábamos el otro día que no nos dejaba entrar pues esto es mucho más fácil vale venir por aquí y abrir la puerta aquí tenemos un cofre los cofres siempre suelen tener objetos importantes vale este no me deja cogerlo bien tío porque no me dejas coger el objeto y voy a dar un objeto que ya no me hace falta no sé se me hace raro vale ya abrimos la parte trasera pero quiero coger el objeto tío habéis visto que ha abierto un cofre y no me ha dejado ahí tengo el shuriken de prueba no me deja cogerlo es como si ya lo tuviese no sé es extraño es extraño vale ahora a ver no sé si aquí había lagartos creo que sí sí ya estoy viendo ahí uno en el tronco fijaos que no os preocupe tirados ahora mismo vale esta zona es segura de momento vale de momento segura si seguís subiendo ya pues no os lo aseguro pero aquí de momento es una zona segura esfera mibu de almas vale aquí tenemos otro lagartito los que les dan los tembleques no saben ni siquiera morir en condiciones vale y ahora una cosa importante es engancharos ahí vale para llegar al tejado este y me diréis y por qué es importante bueno pues ahora lo vais a ver importante porque vais a poderos enganchar ha sido épico eh ha sido épico ese salto ha sido un salto épico chicas vale bien ha sido un salto memorable ojo que hay alguna arquera ahí o una de las de las que tienen pelotas ya me entendéis una de esas tías con pelotas vale la cosa es llegar ahí abajo los otros perros están por debajo de los lobos recupérame un poco de vida chaval dulce de aco vamos a ver si podemos espera que me va a ver la la tiparraca esa y no quiero no puedo subirme aquí al que putada no quiero subirme aquí arriba pero no me deja igual por aquí tampoco ala deja de estar ahí tocando los huevos vale dulce de humo y me recuperas a tope la vida puta madre vale aquí no os tiréis porque si os tiráis tenéis que volver otra vez en este caso a un ídolo del escultor vale os ha dado cebo valioso aquí no hay nada más vale debajo tampoco veo que haya nada más y aquí tenemos el líder del escultor que vamos a encontrarle pero no vamos a descansar por la mierda de los lobos que tocan los cojones pues eso y vamos a ver con este señor vale hay que tocar la campana vamos a tocar la campana podemos utilizar un cebo valioso o irnos no pasa nada ahí simplemente la estamos alimentando luego la capa vuelve otra vez al sitio en el que estaba vale en la cueva el maestro estará contento feliz 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 será recompensado vale nos da una escama de la carpa del tesoro vale no sé hasta cuántas nos puede dar vamos a vamos a probar si le damos otro cebo valioso vale vale nos da otra carpa otra otra escama vamos a probar vamos a probar hasta ver cuántas nos da vale yo en mi primera partida no lo intenté tantas veces lo intenté solo una lo intenté solo una luego pues me desvíe un poco como vais a ver más adelante y pues no puede el maestro que ha dicho que no puede engordar solo nos da dos no hay que engordar vale con moderación vale nos va a dar solo dos escamas de la carpa del tesoro bien bien a ver es que se supone que tenemos que matar a la carpa vale se puede se puede matar a la carpa pero para ello tenemos que hablar con el el del caldero vale el que está en la hacienda jirata bueno de lo pesado creo que tenemos que hablar con el el del hacienda jirata vamos a probar vale vale podéis dejarla viva a la carpa no pasa nada vale no pasa nada pero la carpa os va a dar algo si la matáis vale ahora venís por aquí no os preocupéis que nos han visto un perro y un señor o sea que fíjate tú que preocupación me da vale hay que hablar con este vale vale es un cero muy preciado es más valioso aún si tiene pelo el nombre de la caldera de hirata está obsesionado con convertirse en amo aquel que reciba las escamas de la carpa se acerca más a la propia carpa os entrego mi tesoro secreto vale nos ha dado un trozo de cebo valioso vale pero simplemente se llama cebo valioso creo que es un cebo valioso que está envenenado fijaos aquí podemos comprar más cosas pero ya lo tengo con lo cual pues no me hace falta vale vale este está ya sabéis obsesionado con con convertirse en una carpa algo tan absurdo pero bueno a ver mira tío ven ven oh le deje jugar bastante vale vale vete 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 joder ha estado justo vale ahora vamos al palacio de manantial y a la zona de alimentación creo que es así vale creo vale ahora vamos aquí a tocar la campana y debería darnos una opción distinta de usar el cebo veis usar cebo valioso o seleccionar cebo valioso vamos a seleccionar el cebo valioso el cebo del noble de la caldera de jarunada vale este es el de irata vale y se va vale con moderación si vale pero que pasa pues que ese cebo estaba envenenado entonces tenemos que viajar a las profundidades de asina a ver esperad que igual aquí no es eh no no perdonadme ese es ese es en el valle sumergido a ver donde está el mono aquí en el abogadero del simio guardián vale debería estar ahí la gran carpa ya que se supone que la hemos matado como veis aquí está la gran carpa y está muerta y nos va a dar el gran bigote blanco un bigote blanco valiosísimo de la gran carpa de colores aunque es inmortal por naturaleza se le pueden arrancar los bigotes si la matan el sonido que hace el bigote cuando lo arrancan es música para los oídos de ciertas personas sin duda para unos sería un alivio por haber completado su misión para otros una alegría por haber cumplido su deseo vale pues nos podemos meter en la boca de la gran carpa fijaos cuántos dientes tiene esta puta carpa no sé si en la vida real las cartas tienen tantos dientes pero bueno vale bien pues nada entonces ahora vamos a vamos a descansar por si acaso y vamos a viajar a la zona de alimentación ¿y qué pasa? pues que ahora el señor va a notar que no está la carpa no viene si le decimos que la hemos envenenado habrá que pelear con él al igual que si fuera un ogro encadenado veis está mirando dónde está la carpa vamos a poner la chispa y las cenizas para nublarle un poco ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? si le entregamos el gran bigote va a darse cuenta de que lo hemos matado si nos quedamos con el bigote no nos va a hacer nada el maestro ha muerto al fin al fin mi querer ha terminado estoy agradecido nos va a dar la edadivina bien ah pues pensé que nos iba a enfrentar vale vale pensé que nos iba a enfrentar fijaos voy a descansar aquí vale él se muere de viejo o se muere por la gran carpa lo que sea estaba maldito vale pues nada no nos enfrentamos con el mejor no sé si nos daba algún objeto no lo recuerdo la verdad vale vamos a meternos en el agua para coger lo que nos quede donde estaba la gran carpa que no hemos cogido esos objetos vale aquí ya no está la gran carpa así que tranquilamente vamos a pillar objetos los que haya porque no recuerdo cuántos hay vale un monedero ligero fijaos que yo me metí por todas las barras estas para que no me cogiese la carpa ahí tenemos otro objeto más a la mantita vale es una ventaja que no haga falta respirar debajo del agua en este juego porque si no sería bastante difícil vale vamos a pasar por aquí y por aquí debería haber algún objeto ¿no? pues no igual no hay objetos vale pues no hay objetos bien pues vamos a hablar ahora con la carpa o sea con la carpa vamos con el tío de la carpa de la hacienda jirata porque ahora ya su misión ha cumplido ¿vale? su objetivo de convertirse en carpa debería haberse completado y ahora deberá ser una carpa bueno ya estáis viendo que se ha convertido en carpa una carpa de ojos rojos nos da lápiz lazuli ojo que con esto podemos ya completar toda la mejora y hablamos con ella vale ahora quiere hacerse más grande con escamas vale solo la podemos comprar gotas de sangre del dragón que simplemente sirven para curar la dracogripe y bultos rojos nada más lo demás no le podemos comprar nada vale y así se va a quedar nada de gran carpa ni hostias vale vamos a descansar para que el tío se no nos vea vale vamos a comprar la última mejora al escultor que es la de la llama y ahí ya completaríamos todas las mejoras al 100% para completar todas las mejoras necesitáis pasaros el juego dos veces ¿por qué? porque solo vais a conseguir un lápiz lazuli muy escaso en la primera vuelta con lo cual si no jugáis dos veces no vais a poder completar todas las mejoras vamos a dar la bebida tenemos el saque de la fuente del dragón los he traído saque vaya fuente del dragón es un saque de calidad lo acepto entonces que bien sienta no hay nada como esto solía tomarlo con Dogen Emma no paraba de servirnos hace mucho que conocéis a mi tía pero eso hace ya mucho tiempo la encontré en un campo de batalla un campo de batalla se agastaba lentamente hacia mí con la mirada fija sobre el arroz que tenía en la mano no podía soportar verla así así que se lo di entonces empezó a seguirme después de aquello bastante después Ashina dejó de ser un lugar seguro para nosotros más o menos por entonces Dogen la adoptó supongo que realmente no importaba donde terminase una cosa está clara es más feliz por no haber tenido un shinobi como padre he traído te este té huele bastante bien creo que tomaré un poco este té me recuerda padre de Emma Dogen has oído hablar de él era un médico extraordinario también era experto en mecanismos y dispositivos mejor dicho tenía una obsesión con los mecanismos que le afectaba a la salud no se tomaba en serio nada más pero yo le debía la vida y creo que podríamos decir que tú también se la debes ¿qué queréis decir? cuando perdí el brazo cuando perdí el brazo Dogen creó esa cosa que ahora es tu brazo izquierdo la primera versión fue un fracaso no funcionaba en absoluto de modo que la reconstruyó y después otra y otra vez ¿qué le sucede? me dijo que tenía que practicar con la prótesis para poder usarla bien así que Emma me seguía a todas partes pidiéndome que le tallase peonzas y juguetes después de mucho entrenamiento recibió el nombre de colmillo de Shinobi esa prótesis es el legado de Dogen su legado vamos a darle por último el alcohol del mono os he traído algo alcohol de mono ¿verdad? ¡ya! ¡qué mala garganta como siempre! ¿qué recuerdos me trae? ¿lo tomáis a menudo? yo practicaba las técnicas de los Shinobi en el baile donde vivían los monos ¿vos solo? no éramos dos éramos Shinobi solitarios para nosotros no había maestro apropiado por eso fuimos al baile para saltar correr cruzar las espadas donde un resbalón podía ser al fin así era como entrenábamos al cabo de un tiempo terminamos moviéndonos como los monos cuando me cansaba de entrenar tomaba este alcohol de mono y mientras bebía escuchaba el silbido obiante del tido silbato de mi compañero ¿silbido? tenía un anillo peculiar al silbar a través de él se llenaba todo el valle con una melodía sombría lo curioso es que me gustaba aquel sonido lo escuchaba muy a menudo vale vamos a ver prótesis y mejorar ¡ah mierda! necesitamos el dinero espera sí, 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 sí vale hasta la próxima amigo vale es que se me olvidó sacar el dinero tuve que ir a liberbank vamos a ver listo maestro de las prótesis tenemos un trofeo ganado he abandonado el camino pero no pude abandonar la prótesis por mucho que lo intentase jamás creí que salvaría a otro que hubiese perdido el brazo como te sucedió a ti será el destino será vale nos dice algo más Emma el escultor se ha recuperado del atraco clipe sí nos va a dar saque de asina oh maestro este poder viene del oro oscuro dicen que es un poder del acervo del dragón del descendiente celestial aquellos con el poder de la resurrección vuelven a la vida después de morir siempre avisadme si empezáis a notar otros cambios dudo que el poder de la resurrección venga sin pagar un precio vale adiós vale pues nada vamos a intentar llegar hasta el último ídolo del escultor del palacio del manantial y una vez que lleguemos allí lo vamos a dejar porque vamos a enfrentarnos contra el boss pero quiero intentar sacar el final también retorno y necesito coger cierto objeto antes de enfrentarme con ese boss con lo cual quiero informarme de cómo se saca ese final retorno para poder guardar la partida en un pendrive y luego pues una vez terminado el juego pues sacar el final retorno vale esos sabios como veis no les van a hacer nada vale pues nada tenemos que ah perdón tenemos que subirnos a la rama y de ahí a la otra rama y de ahí a la otra rama vale ojo porque aquí va a empezar a llover rayos así que yo simplemente os aconsejo que toméis donde está aquí vale que toméis hígado de anguila vale es un consejo vale no sé si tengo otra por atrás pero esa está más muerta que muerta vale ahí tenemos dos que vea pero hay más arriba vale mínimo hay tres y lo jodido es pues que lanzan miedos de rayos vale yo os aconsejo venir aquí para intentar al menos encontrar el ídolo del escultor y luego ya pues intentar matarlas que os dan que os dan un porronazo de 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 experiencia pero también son muy jodidas de matar voy a intentar pillarlas en una zona en la que no puedan haceros nada como veis aquí está rinconada la tía y es más fácil de matar vale no sé si aquí hay algún objeto pero bueno a ver aquí sí que había uno o no por aquí abajo sí ahí hay uno gotas de la sangre del dragón por aquí nos pegamos una hostia que flipáis en colores le echáis y por aquí si rezamos aquí vamos a ir al reino divino así que no voy a rezar ahora vale vamos a guardar aquí la partida vamos a ver cuánto me quedaría 18.000 para subir al nivel 4 eso está muy bien vale igual cuando corte el vídeo voy a intentar levelear al menos para subir a nivel 4 e informarme un poco de cómo de cómo se consigue el final retorno porque si podemos sacar el final retorno ya os digo que prefiero sacar el final retorno que el de purificación porque realmente es el final verdadero del juego vale entonces si puedo sacar el final verdadero que es el más difícil lo prefiero pero bueno si no puedo sacarlo pues tendré que sacar el final purificación que es el final bueno ya sabéis que hay 4 finales en este juego vale uno que es el normal en el que pues abandonas la inmortalidad que es el que hice en la primera vuelta luego tenéis el final malo que es el final Sura que es simplemente cuando estáis con vuestro padre con Búho en el castillo Ashina le decís que sí que obedecéis sus órdenes y queréis matar a Kuro al descendiente celestial y al obedecer a vuestro padre vais a tener que luchar dos combates uno contra Emma y otro contra Isin Ashina y ahí se acaba el juego y luego tenéis los dos finales buenos que son el purificación el que quiero hacer yo y el final retorno que es el final verdadero entonces si puedo sacar el final verdadero mejor si no pues probaré al final bueno y ya está así que nada chicos voy a dejar aquí el vídeo porque en el siguiente vídeo vamos a intentar luchar contra el boss del palacio del manantial que es un boss que la verdad os digo la verdad en la primera vez que jugué contra él a la primera le derroté no me costó vale sí que me quitó vida y tuve que recitar una vez pero a la primera me lo conseguí derrotar o sea que no me costó ahora me costará más menos seguramente me cueste más seguramente pero no lo sé ahí lo dejo así que nada chicos seguramente en el próximo vídeo veáis que el nivel de habilidad que tengo no es 3 sino 4 porque abre el LEA un poco para no perder esa experiencia que he ganado hasta entonces porque es una pena vale y ya sabéis que me faltan de mejorar distintas habilidades y pues necesito puntos de habilidad obviamente así que nada chicos aquí dejamos el vídeo y en el próximo nos enfrentaremos al boss del palacio del manantial y casi casi ya es el final del juego o sea ya no quedará más que esto y el boss final del juego si no recuerdo mal y bueno hay un boss opcional que ya sabes que es el demonio del odio que sale al final del juego ese es el boss más difícil de todos más difícil aún que el boss final del juego vale el boss de la historia por así decirlo vale pero bueno ese no creo que le enfrente no lo creo vale no lo creo no lo aseguro al 100% pero creo que ese no voy a luchar contra él así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dale un like compartir eso ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal suscribíos para seguir viendo más vídeos del canal muchas gracias y hasta otra